¿Qué es el timbre? Bueno, hoy les vamos a presentar un producto muy chiquito pero muy picoso. Es un timbre nuevo que lo hace una empresa que se llama Spur Cycles. Es un timbre completamente hecho en Estados Unidos. Los materiales son súper, súper buenos. Es acero inoxidable y tiene una parte de bronce. El timbre es muy, muy, muy especial por lo pequeño, pero lo fuerte que es en realidad. Pero no solamente fuerte como ruidoso, sino fino. O sea, el sonido es muy, muy, muy bueno. Pesa 45 gramos y también como pueden ver, pues el diseño del mismo es muy exquisito. Otra cosa muy buena del timbre es la abrazadera. Ahora verán cómo se monta en tu bicicleta, pero le queda en absolutamente cualquier bicicleta. Entonces, si tienes una Brompton, una bici de ruta, si tienes una Fixie, si tienes una de montaña, si tienes una urbana, todo le va a funcionar a estos timbres. Ahora vamos a hacer una prueba de sonido para que vean lo fino que es esto. Y se dan cuenta, sigue sonando. Mismo tema con el negro. Es igual. Bien, el primer paso es determinar qué agarradera voy a utilizar. Pues ya vi mi manubrio. Yo voy a usar en este caso la larga, pero también tenemos una corta por si fuera para una Brompton o un manubrio realmente elga. Vamos a sacar todo el timbre para que la agarradera esté expuesta. Una vez que terminamos ya qué agarradera vamos a usar, vamos a soltar este tornillito de acá para que esto esté flojo y se salga. Eso me ayudará a que sea más fácil la instalación. Una vez que entra, ya no se sale. Ya quedó, ya agarró. Y ahora vamos a cerrar. Y listo, prácticamente terminado. Obviamente determinas si aquí está cómodo tu timbre, que no esté tocando con nada, y pues haces tus pruebas. Ahí está pegando con los cables, entonces, digo, no lo voy a mover ahora, pero moviéndolo. Ya tienes ese sonido agudo, muy exquisito para tu bicicleta.